Que vaya muy bien la clase. Esperemos. Bueno, seguimos un poco con la clase del otro día, ¿vale? Esta vez no hay PowerPoint, esta vez vamos a trabajar directamente sobre la Excel, ¿vale? Sobre todo para mezclar un poco la teoría y la práctica, ¿vale? Lo primero, según habéis comentado los compañeros con los que hemos hablado antes, lo estáis entendiendo todo, ¿no? No hay ningún problema. Sí, lo sé. Vale, perfecto. Sí, te recomiendo yo. Perfecto, si hay algún problema, pues me lo decís, nos paramos. Es muy sencillo, ¿vale? Hay gente, yo lo digo por si os vale, ¿vale? Hay gente que le viene bien que a la misma vez que hablemos lo vaya haciendo. Por lo tanto, quien quiera que abra su Excel, vamos a ir lo suficientemente lento, ¿vale? Para que todos podáis ir probando dentro de vuestro ordenador, ¿vale? Bien. Estuvimos viendo, ¿vale? Lo que era la Excel, ¿no? Sobre todo cómo se distribuía. Teníamos nuestras columnas, ¿vale? Que las vemos aquí, ¿vale? Tenemos nuestras filas, ¿vale? Que las tenemos aquí, ¿vale? Estuvimos viendo las celdas, que son cada cuadradito, ¿vale? Que es como una caja donde guardamos cosas. ¿Os acordáis? Básicamente guardábamos tres, cuatro cosas, ¿vale? Una que eran números, otra que podían ser letras, otra que podían ser imágenes y luego fórmulas y funciones, ¿vale? Estuvimos viendo que eso es lo que básicamente, ¿vale? Podemos meter dentro de nuestras cajas de Excel. ¿Vale? Estuvimos viendo que cómo crear hojas, ¿vale? Que es, acordaros el ejemplo, el documento de Excel era como una carpeta de anilla y dentro de la carpeta de anillas, pues, metíamos hojas conforme fuéramos necesitándolas. Lo bueno era que podíamos cambiar y podíamos identificar poniéndole un nombre a cada hoja para saber exactamente, ¿vale? Vale, perfecto. Para saber exactamente qué era la información que teníamos en esa hoja. Esto nos servía porque a las personas se nos olvidan las cosas, sobre todo gente como yo, que se nos olvida todo. ¿Vale? Es importante poner el nombre, ¿vale? Y poner exactamente lo que había. Porque si dentro de dos, tres días, dos, tres semanas o dentro de un año tenemos que retomar el trabajo que teníamos con esta Excel, pues, evidentemente, si tenemos un nombre específico, sabíamos de qué estamos hablando. ¿Vale? Eso es lo... Muy, 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 muy. Es una síntesis un poco de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿vale? En esta vamos a concentrarnos un poco en lo que yo llamo el entorno de trabajo. ¿Qué es el entorno de trabajo? Pues todo esto que veis en la Excel, ¿vale? Todas estas cositas, todos estos dibujitos que vemos aquí, que suenan mucho a Word, ¿eh? Es casi idéntico a Word. Así que los que habéis comprendido Word ya tenéis la mitad. ¿Vale? Hecho. Una cosita. Lo primero es cómo creamos un libro Excel, un documento de Excel, ¿vale? Yo voy a decir dos formas, ¿vale? Seguro que hay alguna más, pero hay dos. Una rápida, para la gente que tiene prisa, y otra más lenta, para la gente que no tiene tanta prisa, pero quiere saber exactamente qué hace, ¿vale? La forma lenta, simplemente nosotros venimos aquí a la aplicación de Excel, que no sé si os acordáis, no sé si lo veis. Espérate, a ver si lo puedo sacar. Si lo puedo sacar. A ver. Esperaros un segundito. Pues yo quería hacer aquí una cosita, para que lo veáis bien. Vamos a ver. Exactamente. Ah, sí. Y así lo vemos todos. Mejor, ¿no? ¿Veis mi barra de aquí abajo? ¿La veis? Sí. Vale. Bien, veis que aquí pone Excel, ¿no? Yo cuando le doy, acordaros del simbolito, ¿vale? Esa es la aplicación. Cuando yo le hago clic, lo que hace es que me abre la Excel, ¿vale? Y simplemente dándole a esta opción que pone libro nuevo, ¿vale? Aparece la Excel. Ya hemos creado un documento Excel, pero ojo, no está guardado. Todo el trabajo que hagamos así, si lo cerramos o se va la luz, desaparece. Por lo tanto, lo primero que recomiendo a todos... Dime, Jesús, ¿qué problema tienes? Bueno, continuamos y cuando Jesús vuelva... Lo primero que tenemos que hacer es guardar, ¿vale? Nuestro documento de Excel, ¿vale? ¿Cómo lo guardamos? Muy fácil. Nos ponemos aquí, ¿vale? En archivo. Le decimos... Y aquí nos aparece un montón de opciones. A nosotros nos interesan estas dos. Guardar y guardar como. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre guardar como y guardar? ¿No? Guardar te lo guarda directamente y guardar como puedes elegir lo que quieres guardar. Vale, exactamente. Dime. ¿Yo no? Tú. Dime. A guardar y guardar como. Vale. Dos. Guardar es guardar definitivamente. Y luego guardar como es en qué carpeta quieres guardarlo. Eso. Más o menos. Muy bien. ¿Ves? ¿Dónde están las dudas? Se han ido las dudas. ¿Vale? Bien. Dime. Oye, yo Jesús. Jesús, dime. Lo que ha picado antes de la barrita de donde estaba la pantalla esa de la playa con el foco. No, ahí me perdí. Vale. Lo único que hemos hecho Jesús es abrirla a este. Es decir, simplemente le hemos dado al símbolo, ¿vale? Que hay aquí que es de la Excel. Simple y llanamente. Lo veis aquí abajo en mi barra negra. Le damos y se abre esta pantalla. ¿Vale? Vale. Simplemente. Vamos por ahí. ¿Vale? Bien. Cuando le damos a archivo, bueno, aparece guardar y guardar como. Como habéis dicho muy bien, han dicho los compañeros, guardar como es cuando yo quiero elegir dónde lo quiero guardar y qué nombre le quiero poner. ¿Vale? Repito. Guardar como es la primera vez y elijo dónde quiero guardarlo y qué nombre quiero ponerle. ¿Vale? Yo le doy aquí a guardar como y en esta parte digo dónde quiero guardarlo. ¿Vale? Esto de OneDrive es la nube. Es como el Google Drive. Como si quieres guardar tu archivo en la nube. ¿Vale? Generalmente nosotros lo guardaremos en nuestro equipo. ¿Vale? En nuestro ordenador. ¿Vale? Y por ejemplo, yo en el escritorio. Para que no tengamos que estar buscando mucho. ¿Vale? Yo le digo que en el escritorio. ¿Vale? Y aquí me sale esta pantallita. ¿Vale? Y aquí tengo que ponerle nombre a nuestro libro de Excel. ¿Vale? Bueno. Exactamente. Exactamente. Daniel, OneDrive es de Hotmail. ¿Vale? Le ponemos el nombre. Pues si vamos a trabajar, imaginaros, con fichas de compañero, fichas de alumno. ¿Vale? Pues ponemos ficha de alumno. ¿Vale? Ya lo hemos guardado. Ahora, si yo lo cierro. ¿Vale? Veréis. ¿Vale? Que aquí. ¿No veis? Me ha salido un documento. Un documento Excel. ¿Vale? Forma rápida. ¿Cómo abrir o cómo crear un archivo este? Estoy en mi ordenador. No ha abierto nada. ¿Vale? No hay nada. Esto es el escritorio del ordenador o de lo que vosotros queráis. Botón derecho. Nuevo. Excel. ¿Lo veis? Sí. Sí, sí lo veo. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien. Yudí, estamos creando un documento Excel. ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Bien. Vale, vale. En esta ocasión no nos lo abre. ¿Vale? No abre el documento. Simplemente nos lo crea y nos dice qué nombre quieres ponerle. ¿Vale? Pues nosotros le ponemos el nombre de que queremos que tenga nuestro documento de Excel. Por ejemplo, ficha. ¿Vale? O por ejemplo, lista de la compra. ¿Vale? Lista. De la compra. ¿Vale? Dime. Oye, mira, lo de nuevo Excel no es de esta. No, que no te digo. En esta opción, Jesús, yo cojo el ratón. ¿Vale? Me pongo en el escritorio. Sin abrir Excel y no abro nada. ¿Vale? Vale. Le digo, botón derecho. Botón derecho de nuestro ratón. ¿Vale? Y aparece varias opciones. Hay una que pone nuevo. Ah, vale, vale. ¿Vale? Y le damos a Excel. ¿Vale? Bien. Ya tenemos un documento Excel. Uno creado por la forma rápida y otro por la otra forma. Cualquiera de las dos son válidas. Que cada uno use la que quiera. La que quiera. ¿Vale? Bien. Perfecto. Para abrirlo simplemente pinchamos. Muy simple. ¿Vale? Ya hemos abierto. ¿De acuerdo? Bien. Cuando abrimos, lo primero que nos encontramos es que si hemos guardado o hemos creado un documento de forma rápida, aquí arriba, ¿veis? Aparece el nombre del fichero. ¿Veis? Que pone ficha de alumno. ¿De acuerdo? Si yo abro el segundo, ¿veis? Pone lista de la compra. ¿Veis? Yo puedo tener varias Excel abiertas. ¿Vale? Por lo tanto, es importante fijarse aquí, ¿vale? ¿Con cuál estamos trabajando? No nos equivoquemos. Exactamente, exactamente, Daniel, también existen las teclas rápidas, pero bueno, esas las vamos a dejar aparcadas, ¿vale? Esas las vamos a dejar aparcadas. ¿Vale? ¿Vale? Una vez que hemos abierto el documento, lo primero que nos encontramos es un menú. El menú que son las pestañitas estas que pone archivo, inicio, insertar, ¿vale? Diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista. ¿Por qué es importante un menú? Mira, hay un ejemplo en la vida cotidiana que os lo vais a entender muy fácilmente, ¿vale? Imaginaros que nosotros estamos en la cocina de nuestras casas, ¿vale? Y queremos poner la mesa, ¿vale? Claro, en la mesa tenemos que poner nuestros cubiertos, tenemos que poner nuestros platos, tenemos que poner nuestros vasos, ¿vale? El pan, etcétera, etcétera. Imaginaros que todos lo tuviéramos en un gran saco, imaginar un saco grandísimo y tuviéramos ahí los platos metidos con los vasos, con los cubiertos, con todo ahí metido. Y de pronto llega y te dices tú, vale, tengo que hacer una, tengo que poner la mesa. Pues imaginaros el rollo de tener que ir escarbando en el saco, buscando, ah, mira, aquí hay un plato, bien, bien, ya tenemos un plato, ahora hay que buscar los cubiertos, venga, ah, mira, aquí hay un tenedor, pum, sacamos un tenedor, ¿vale? Si está todo mezclado, pues sería muy costoso, tardaríamos mucho tiempo, ¿vale? En cambio en nuestra casa lo tenemos, tenemos el armario de los platos, tenemos el armario de los vasos, tenemos los cajones con los cubiertos, generalmente los cubiertos los tenemos separados, cucharas, ¿no? De manera que cuando vamos a poner la mesa decimos, venga, vamos a coger los platos, vamos al armario de los platos, lo abrimos, los cogemos y los ponemos en la mesa. Vamos a los cubiertos, ¿vale? Bien, cogemos el cajón de los cubiertos y cogemos los cubiertos que necesitamos. Que le digas, no me da la gana que me toques ahí. Oye, 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 ¿eso qué es? No, perdón, porque me he tocado en el ticlón, me he tocado en el ticlón, me he tocado en el ticlón. Venga, seguimos con nuestra apuesta de la mesa, ¿vale? Bueno, esa ordenación nos permite acceder a las cosas rápidamente, ¿vale? Pues eso es lo que hace el menú, ¿vale? En el menú nuestro, ¿vale? Es una forma de organizar todas las funciones, ¿vale? Y saber exactamente dónde tenemos que ir. Para eso, evidentemente, tenemos que conocer dónde está el menú, ¿vale? Bien, aquí pues tenemos inicio, ¿vale? Y dentro de inicio tenemos todas estas funciones, ¿vale? Bueno, en insertar tenemos todas nuestras funciones, diseño de páginas tenemos todas las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, nosotros vamos a ir viéndolas poco a poco, ¿vale? Algunas, las interesantes, ¿vale? Bien. Cuando vais a trabajar con Excel en la empresa, hay un gran problema. Un problema que tiene, yo que doy soporte a la empresa, os puedo decir que tienen el 80% de la gente que trabaja con Excel. Y es que a la hora de imprimir, sale lo que cada uno quiere. Es decir, la Excel parece que tiene vida propia y de pronto te empieza a salir. Unas palabras en una hoja, otras palabras en otra hoja, otras palabras en otra hoja. Y te sale un trabajo, te salen 50 o 60 hojas, ¿vale? Eso es porque hay que primero decirle a la Excel, porque la Excel, eso que estáis viendo ahora mismo en la pantalla no tiene límites, ¿vale? Bueno, los límites son el número de columnas que hay, ¿vale? No te preocupes, Elena, que ya verás qué sencillo es, ¿vale? Claro, nosotros utilizamos un espacio muy limitado y luego lo queremos meter en un espacio muy reducido, como es un folio. Claro, intentamos meter una cosa muy grande en un espacio muy chico. ¿Qué es lo que pasa? Que no sale bien. Por eso, cuando vais a trabajar con Excel, lo primero que tenéis que decidir es si se va a imprimir o no se va a imprimir. Si no se va a imprimir, no pasa nada, empezamos a trabajar. Que se va a imprimir, lo primero que tenemos que hacer es decirle dónde están los límites del folio donde va a salir, ¿vale? Es decir, lo que en Word llamabais configurar páginas. ¿Os acordáis, verdad? Bien, eso es donde está en Excel, en este menú, diseño de páginas. ¿Lo veis? Le pinchamos aquí y ¿verdad que esto suena? Os suena a todos, ¿verdad? Bien. En esto, con tamaño, decíamos qué tamaño va a tener el folio. ¿Vale? Si lo vamos a imprimir, esto es un A4, ¿vale? Es un folio, ¿vale? Si queremos un A5, el tamaño es la mitad de un folio, ¿no? Si lo vamos a imprimir en un A3, ¿vale? Es como si sumáramos dos folios. Sí. ¿Vale? Dependiendo del tamaño de papel donde queramos imprimir, tenemos que decírselo a la Excel. Y decirle, oye, Excel, que necesito imprimirlo en un A4. ¿Cómo lo hago? Me vengo aquí a tamaño, ¿vale? Y le digo A4. Dime, Gonzalo. Es que en sí, Excel, si tú no le dices eso, ¿cómo, en qué tipo de hoja o tal te lo va a sacar mal? Claro. Por mucho que mal que es un rango. Claro, exactamente. Por eso, lo primero que tenéis que hacer cuando trabajáis con Excel es, si vais a imprimirlo, hacer esto. Dime. A mí el problema es que me dice que como no tengo la impresora asociada, no me deja. Vale, no pasa nada. Selecciona. Bueno, eso ahora enseño un truco, ¿vale? Dime. Es que no me acuerdo de tu nombre, perdona. Disculpa, artesanía. No. Bueno. Mira, para que os pueda, por defecto, si tenéis Windows, ¿tenéis Windows? Sí. Si tenéis Windows 10, ¿vale? 11. Pues Windows. ¡Oh, qué adelantado, eh! ¡Qué adelantado! Es que es nuevo. Es que la tablet es nueva. Ah, muy bien. Es de Ayer. Ah, muy bien, muy bien. Vale. Que no me daba problemas. Una cosa, siento mucho lo que he dicho porque era que estaba tocando el teclado y he dicho no me toques ahí en el teclado. Vale, no os preocupéis, no te preocupéis, no te preocupéis. Lo siento mucho. No te preocupéis, ¿vale? Dentro de nuestro ordenador, para que nos salga una A4, una A3, evidentemente si no tenemos ninguna impresora, pues no nos sale, ¿vale? Bien. Lo que yo hago es poner predeterminado esta. Microsoft Print PDF. PDF. Pero eso también lo puedo hacer cuando tenga la impresora al lado. No, no. Es que esto, Microsoft Print PDF, no es una impresora. Es una brillación de Windows. Es una impresora, lo que se conoce en informática, una impresora virtual. ¿Qué significa una impresora virtual? Que no existe. Que te saca ya la fotocopia. Cuando tú imprimes sobre esto... Pero no la tengo aquí. ¿No la tienes? La tengo en mi cuarto, pero el ordenador como es portátil, la tengo en el salón. Bueno, no te preocupes. Cuando la enchufes, ¿vale? Aquí te saldrá, ¿vale? Te saldrá todo esto, ¿vale? Coyo. Es que si no, nos paramos y nos avanzamos, ¿vale? Luego, si quieres, te explico un par de cosas cuando terminemos, ¿vale? Para que tú puedas utilizarlo, aunque no tengas la impresora al lado, ¿vale? Coyo. Con el tamaño cojo A4 y eso, ¿no? Exactamente, ¿vale? Cuando le dais a tamaño... Eso también se hace en Word. A4 se hace igual, ¿no? Exactamente, exactamente. Se hace con Word. Pero en Excel, ¿por qué es importante? Porque mirad, ¿veis estos puntitos que hay aquí? Entre la columna A y la columna J, ¿lo veis? Que hay unos puntitos. Sí. Los veis. En tamaño A4. ¿Vale? Estos son los límites. Todo lo que está entre esto, este límite y este límite, es lo que se va a imprimir en un folio. Cada cuadradito de eso es un folio. Por eso es importante configurarla antes de empezar a trabajar con ella. Para saber exactamente dónde va a entrar la información o dónde no va a entrar. ¿Vale? Vale, vale. Vale, perfecto. Aquí lo mismo que en Word. Lo podemos hacer o vertical, horizontal. Si lo hacemos horizontal, ¿no veis cómo los puntitos salen? Ya no salen entre la I y la J, sino salen entre la N y la O. Profesor. Dime. ¿Me puedes explicar un poquito? Porque para lo que estás escribiendo, para escribirlo yo. Vale, es muy fácil. David, lo tienes en la guía que te pasamos, ¿vale? Que hay colgada dentro de la plataforma. Lo tenéis todo explicado. No hace falta que lo tengáis que escribir. Solo verlo y si tenéis la Excel, miradlo vosotros directamente en vuestra Excel. Sí, pero esas son las... ¿Es esa? Creo que no. Hay otra guía. David. Sí. Ah, sí. Ah, perdona. Es que no te veía bien. Puede ser esa, sí. Puede ser. No. Esas son las prácticas. Uf, me estoy perdiendo. Es que te veo muy pequeñito. Disculpa. He agrandado tanto. He agrandado tanto para veros... Es el tema, es el tema, es el tema. Vale, exactamente. Lo tiene impreso. Vale, muy bien, muy bien. Pues entonces, ahí sale todo esto que estoy explicando. Está ahí explicado, ¿vale? No hace falta que vayáis cogiendo. Lo que pasa es que estará salteado, ¿vale? Pero no os preocupéis. Bueno, continuamos. Estamos diseñando nuestra página, ¿vale? Al ponerle el tamaño y al ponerle la orientación, ¿vale? Nos sale esta línea que es muy útil, insisto. Es muy, muy, muy útil, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de que si queremos imprimir, ¿cómo se va a imprimir? ¿Cómo va a salir? ¿Vale? Si yo tengo... Imaginaros, ¿vale? La acá yo tengo... Érase una vez un planeta, ¿vale? Grande y azul, ¿vale? Esto me va a salir en el primer folio y esto me va a salir en el segundo folio, ¿vale? Porque ha cruzado la línea. Hemos cruzado la frontera, no hemos ido a otro país, ¿vale? ¿De acuerdo, no? Dime, Gonzalo. Una cosa. Esa línea de puntos... Sí. Si tú haces las celdas más grandes, ¿se mueve? No, la línea tiene que ver con una cosa así, que es el tamaño. Esto tiene 29 por 21, ¿vale? Son 21 centímetros por 29, ¿vale? Y entonces lo que hace Excel te dice cuántas celdas, dependiendo de... Si son muy grandes, pues te entrarán dos. Si son muy pequeñitas, pues te entrarán 100, ¿vale? Pero el tamaño siempre es el mismo, no se mueve, ¿vale? Por eso tienes que elegir el tamaño. Son 29 centímetros. Si tú... Es lo de siempre. Si tú tienes letras muy grandes, pues te entrarán menos letras. Si tienes letras muy chiquititas, te entrarán muchas letras, ¿vale? Sí, sí, sí. Venga, seguimos. ¿Vale? Esto es sencillo, ¿vale? ¿De acuerdo, no? Bien. Vale. Esto es lo primero que yo aconsejo que hagáis. ¿Vale? Porque luego... Luego traen problemas. ¿Vale? Es que esto no entra, es que no me sale, es que se ve mal, es que se imprime mal. Si lo hacéis así, no vais a tener problemas. ¿Vale? Bien. Lo que veáis, que evidentemente, si vais a poner muchísima información, evidentemente no va a caber. ¿Vale? Pues ponemos una parte de la información en un folio y otra parte de la información en otro folio. ¿Vale? Y solucionado, pero que esté ordenado. ¿Vale? Bien. Otra cosa importante del menú es... Dime, Elena. Elena. Vale. Cuando eso me vuelva a llamar, que no te escuchamos, activa el micrófono. ¿Vale? Bueno, en el menú inicio, ¿qué encontramos? Bueno, aquí es interesante. Esto es de copiar, pegar, copiar con formato. ¿Vale? Os suena de Word, ¿verdad? Sabéis lo que significa. ¿Vale? Vamos a probar. ¿Vale? Yo pongo aquí la casa de campo. ¿Vale? Y yo quiero ponerlo en varios sitios. ¿Vale? Yo lo selecciono. Acordaros que en Excel, cuando seleccionamos, se pone un borde verde. ¿Vale? Significa que hemos seleccionado eso. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Elena, dímelo. Dímelo por el chat. Mientras lo escribe, sigo con esto. Selecciono. ¿Vale? La celda, con lo que pone la casa de campo. Le digo copiar. Y una cosa importante. ¿Veis que el borde sale como una fila de hormigas que va moviéndose? ¿Veis? Eso significa que está activo. Mientras eso, esa fila de hormigas, esté moviéndose, yo puedo irme a otra celda y decirle pegar. ¿Veis? Quiero pegar aquí. Quiero pegar aquí. Quiero pegar aquí. Quiero pegar aquí. ¿Pero qué pasa cuando esta línea de hormigas que hemos dicho se quita? Ya no puedo seguir pegando. ¿Vale? ¿Vale? Tenerlo en cuenta porque a veces dicen no, es que no se pega. No se pega, tenéis que mirar si está la fila de hormigas. Que si está moviéndose el borde, ¿Vale? Intermitentemente. Si eso está pasando, puedo pegar. Si ha desaparecido, ya no puedo pegar. Tengo que volverlo otra vez a seleccionar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otra cosa. ¿Sabéis la diferencia entre cortar y pegar? Es perdón, entre cortar y copiar, ¿verdad? Os quedó clara, ¿no? Todo el mundo lo tiene claro. ¿Vale? Bien. Tenerlo presente. ¿Vale? Yo no lo hubiera puesto cortar. Como informático tengo que decir que los informáticos de Word y de Excel no estuvieron muy muy acertados a traducir, cortar. Tenían que haber dicho mover porque al final lo que hacemos cuando cortamos es mover una cosa de un sitio a otro. ¿Vale? Bien. Pues lo mismo. Cogemos la, seleccionamos, decimos cortar. ¿Vale? Vamos al sitio donde la queremos y le decimos pegar. ¿Vale? No me la ha cogido. Bien. Decimos pegar. ¿Veis? Ha desaparecido de donde estaba y ha aparecido donde lo he dicho. ¿Vale? Esto también hay teclas rápidas. Control-C para copiar, Control-V para pegar. ¿Vale? Control-X para copiar, Control-Y. Es decir, le damos al Control, lo dejamos pulsado y le damos a la C y soltamos. Vamos, seleccionamos donde queremos copiarlo, le damos al Control y a la V y se pega. ¿Vale? ¿De acuerdo? Teclado. Este. ¿Vale? Es muy fácil. Es muy fácil, claro, pero si ya os he dicho que la Excel es muy fácil. ¿No veis? Aquí tenemos nuestro superteclado. ¿Eh? Habéis visto, este lo he hecho en plan para que se vea. Le damos a Control-C se copia, Control, lo dejo pulsado y le doy a hacer primero selecciono, evidentemente tienen que aparecer las hormiguitas, ¿vale? Dentro de la celda. ¿Vale? Bien. Pasamos a esta zona, esta zona la conocéis, yo no sé si explicaroslo, si es que esto ya lo sabéis, si es que soy un... Esto es lo que queremos, cambiar. Queremos cambiar, ¿vale? Queremos cambiar la tipografía. ¿Vale? Porque nos gusta más. Bueno, pues seleccionamos las que tenemos dentro de nuestro ordenador, esta no se ve, ¿vale? Pero bueno, vamos a buscar, por ejemplo, esta, ¿vale? ¿No veis? Cambia la forma de escribir, ¿vale? De representar las palabras y aquí, pues ponemos el tamaño, ¿vale? Pues más grande o más pequeño, ¿vale? Esto, pues lo mismo que en Word. Queremos que esté negrita. Cursiva y subrayada. Cursiva, exactamente. O subrayada. Dime. Yo tengo una pregunta y es que lo que ahora mismo estás haciendo, pero cuando tú vas, por ejemplo, vas a imprimir el Word, o sea, el Excel, y cuando tú imprimes el Excel, salen todas las barras, o sea, todas las celdas o nada más que sale lo que tú has escrito. No, solo sale esto, estas rayas grises no salen. Para que salgan, entonces viene esta opción de aquí, ¿la veis? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Tiene varias posiciones, ¿vale? Lo que hace es poner líneas. No subrayado, ojo, subrayamos el texto, ¿vale? Es decir, yo tengo este texto y lo quiero poner subrayado, ¿veis? Me pone una línea justo en todo el texto, ¿de acuerdo? Pero puede que yo quiera que aparezca una línea en esta celda o en todas estas celdas. ¿Qué hago? Lo selecciono. ¿Dónde quiero que aparezca la línea? ¿Abajo? ¿Vale? ¿Arriba? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿O quiero que aparezca en todo? ¿Vale? Pues, por ejemplo, voy a poner en todo. ¿Vale? ¿Habéis visto? Ah, vale, vale. Arriba, abajo. Entonces, esto sí lo imprime. ¿Vale? Ah, vale, vale. ¿Vale? Estas no. Vale, vale. Es lo que quería saber. Vale, perfecto. Gracias. Gracias a ti. Pero, José, si quieres, tú, te escuchas por ahora y este ya te lo selecciono entero. Perdona, disculpa, David, que no te escucho. David, vuelve y me lo repetí, por favor. No, soy yo, Funes. Ah, Funes. Ah, disculpa. Es que no te veía. Si las palabras de la, tú seleccionaste y ya de la Goji. Sí. Vale. Tú, tú con esta, con esta función, Funes, con esto, tú subrayas. Es decir, coge una palabra y le pone una raya justo debajo de la palabra o de las palabras. ¿Vale? En cambio, con esta opción, ¿vale? Lo que hago es ponerle borde a la celda o a las celdas. Un ejemplo. ¿Vale? Vamos a ponerle un ejemplo más gráfico. Imaginaros que yo aquí quiero coger todo esto, ¿vale? Y aquí quiero resaltarlo. Quiero ponerle un borde. ¿Vale? Porque quiero resaltarlo dentro de todos los menús. ¿Vale? Yo me vengo aquí y le digo quiero que me haga uno solo los de los los de los externos. Los de dentro no quiero que me los escriba. Es esta opción. ¿Ves? Esta que estoy haciendo. ¿Vale? La selecciono. ¿No ves? Entonces solo me pone los bordes externos de varias celdas. ¿De acuerdo? Espero que quede claro. ¿Vale? Bueno, cuando le doy a la flechita, aparte de decirme lo que quiero, bueno, puedo ponerle color a la línea. ¿Vale? Bueno, esto supongo que con el Word también lo vería. Lo podemos poner azul por si queremos que las líneas sean azules. ¿Vale? Si queremos un estilo de línea, pues si las queremos dobles. ¿Vale? Pues imaginaros. ¿Vale? Pues si las queremos dobles. ¿No ves? Se ponen dobles y azules. ¿La veis? ¿Vale? Si lo hacéis antes o a raíz de tener que ir una por una. ¿Vale? Es decir, si yo selecciono todo esto, ¿no ves? Sale de golpe. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto, para pintar el fondo. Esto es para pintar el fondo. Es un bote de pintura. Es como si cogiéramos un bote de pintura en nuestra caja y la tiráramos. ¿Vale? O cogiéramos una brocha grande y pintáramos todo el fondo. ¿Vale? Esa era mi próxima pregunta que digo. Eso no sé cómo hacerlo. ¿Vale? Pues esto, ¿no ves? Seleccionamos todo esto y decimos, ahora quiero el fondo amarillo. ¿Veis? He puesto todas las celdas de color amarillo. El fondo ojo ¿Cómo se pone el texto? ¿Vale? Sí, exactamente. Exactamente, Daniel, igual que el Word y el PowerPoint. Yo pongo aquí hola, cara, cola, ¿vale? ¿Veis? Está en negro, pero yo puedo coger y decirle, bueno, ahora lo quiero en blanco. Bueno, vaya elección que he hecho. Qué buena. Esta me la apunto. ¿Vale? Esta me la apunto. Lila, ¿vale? ¿La veis? Bueno, tampoco se ve. Anda, que hoy estoy inspirado. En azul, hombre, en azul. En azul, por fin. Se ve que las letras están en azul, ¿verdad? ¿Veis? Este para el fondo y este para el color de las letras o de los números. ¿Vale? Dime, Ángela. Para, por ejemplo, insertar una línea, o sea, vaya línea hacia abajo estrecha. Ahora, 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 es que vais muy rápido, es que vais muy rápido. ¿Queréis que vayamos más rápido? Yo enseguida aprieto el acelerador. Vale, vale. ¿Vale, Ángela? Vale, muchas gracias. Dime, artesanía. Tenéis las manos levantadas. Ah, sí, es que nosotras no entendemos esto del color. ¿Cómo lo has hecho? Es muy fácil. Nosotros seleccionamos una celda o varias celdas, lo que queramos. ¿Vale? Lo que queramos pintar. Nosotros elegimos, seleccionamos la superficie que queremos pintar. ¿Vale? ¿Cómo la seleccionamos? Os recuerdo, botón izquierdo y vamos arrastrando y vamos pasando de celda en celda. ¿Vale? Una vez que estamos todos seleccionados, suelto el ratón, se queda en gris, me vengo al bote de pintura que tengo aquí, ¿vale? Selecciono el color, el que yo quiera, ¿vale? Ese mismo, ese, ese. Ese. Y le doy. Ya está. Muchas gracias, es muy fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Gracias a vosotras. Vale, continuamos. Esta opción esta opción son la alineación, ¿vale? Es igual que Word, ¿vale? Pero con respecto a qué se alinea. Alinear es ver si el texto se va a poner o las letras o los números van a empezar a la izquierda, se van a pegar al lado de la izquierda, al lado de la derecha o va a ser o va a ser en el centro. Alinear es un folio en blanco, este no está en blanco, perdonad, pero no tengo ninguno en blanco, este en blanco, ¿cómo voy a, dónde voy a empezar a escribir? De aquí para acá, haciendo una línea, ¿vale? Respetando una línea o de aquí haciendo la línea en el lado contrario o haciendo que todo salga en el centro. Eso es alinear, pero alineamos horizontalmente, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo hacemos? Aquí, voy a poner en grande aquí una celda en grande para que lo veáis, ¿vale? ¿Veis? Así en plan, en plan muy exagerado, ¿vale? Para que lo entendamos mejor. ¿Vale? Aquí tengo esta F, perdón, esta celda, disculpad, ¿vale? Donde pone la casa de campo. Ahora mismo, ¿dónde está alineado? A la derecha. A la derecha, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Acá estamos mirando, ¿vale? Bien. Si yo la pongo aquí, en el centro, en el centro y si lo pongo aquí, a la derecha, a la derecha, exactamente. Dentro de la E, dentro, ¿hay que darle una tecla? No, simplemente mirad dónde estoy tocando yo. ¿Veis? Aquí arriba, dentro de inicio, dentro del menú de inicio, izquierda, el centro o a la derecha. ¿Qué tiene también la E, que podemos alinearlo verticalmente? ¿Vale? ¿Cómo se hace? Un segundo. Este, arriba, ¿habéis visto dónde me ha puesto la casa de campo? Me la ha puesto arriba, en el borde de arriba de la celda. ¿Vale? En el centro o abajo. ¿Vale? De manera que si quiero ponerla en el centro de la celda, lo pondría aquí y aquí. Habéis visto qué sencillo. Es como un juego. Es como un juego de encajar la pieza. ¿De acuerdo? Dime, Gonzalo. Sobre todo, eso es útil para poner títulos y cosas que quieres que estén tentadas. Claro, esto es muy útil a la hora de presentar información. ¿Vale? Judi, no te líes. Es muy sencillito. Tú pones un texto y empiezas a darle a los botones. Y a ver, y ves lo que hace. Dime, artesanía. Y disculpad, decirme el nombre y así ya nos llamamos a artesanía. Artesanía o lo que quieras. No da igual. No, no teníamos ninguna duda. A lo mejor nos hemos dejado ahí la mano. Ah, vale, 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 perfecto. Si la mano está vagando por ahí. Ah, vale, vale. Bueno, pues seguimos. ¿Vale? Esto ha quedado claro, ¿no? Esto ha quedado claro, ¿no? Estas tres son alinearlo arriba, en medio o abajo. Y esta a la izquierda, al centro o a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que alineamos lo que hayamos metido dentro de la celda. ¡Ojo! ¿Vale? Venga, seguimos. Esto, esto solo sirve para faldar, como yo llamo. ¿Vale? ¿Qué es faldar? Ponerlo bonito. ¿Vale? ¿Qué hago si le doy aquí? Bueno, pues aquí elijo si quiero poner las letras inclinadas. Si le doy, ¿habéis visto lo que ha pasado? ¿Habéis visto la pantalla? La casa de campo se ha puesto en cuesta, hacia arriba. ¿Vale? Si le doy a este la casa de campo baja. ¿Vale? Estamos haciendo el tour. El tour de Francia, estamos subiendo la montaña. ¿Vale? Si queremos ponerlo vertical. ¿Vale? En este caso tenemos que agrandarlo porque no nos cabe. ¿Vale? Porque es muy grande. Por eso la ha cortado. ¿Vale? Pero bueno, la ponemos de arriba abajo. ¿Vale? O lo podemos poner al revés. ¿Vale? Cuando veis que la gente pone las cosas así es que le dan a ese botoncito. ¿Vale? Es así de simple y no tiene más. No tiene más misterio. ¿Vale? No hacen cosas raras. Simplemente llega a poner en el texto que tú quieres poner y le das al botoncito y le dices qué dirección quiere tener. ¿Vale? ¿Cómo se desconecta? Volviéndole a dar. Pues si tengo no ves que aquí en la pantalla ves que hay un cuadradito verde. No sé si lo veis. Es que no puedo ampliarlo más. Disculpad. ¿Vale? Pues eso es que está seleccionado. Si le pincho vuelve otra vez al estado normal. ¿Vale? Bien. Y esto es para la sangría. ¿Vale? Es exactamente igual que con Word. ¿Vale? Puedo hacer que no ve dentro de la celda. ¿Vale? que tenga un pequeño salto una sangría. ¿Y el margen? ¿Qué? ¿Y el margen? Los margen luego los vemos. ¿Vale? Pero se vende en el diseño de página. ¿Vale? No en la celda. En el diseño de página. ¿Vale? Aquí hay una cosa que es importante ya es combinar celdas. Sí. Sí. Porque tú tienes que seleccionar no letras sino tienes que seleccionar la celda. Daniel. ¿Vale? No no hacer esto sino simplemente haciendo esto. Seleccionando la celda. ¿Vale? Vale. Bien. Vamos a coger otro porque este está ya muy guarrado. Nuestro otro libro. ¿Vale? Combinar. ¿Qué es combinar? Es unir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Sobre todo por ejemplo cuando queremos poner un título y nos dice esto es una pregunta que he visto yo en oposiciones. ¿Vale? A la gente que esté haciendo oposiciones. ¿Vale? ¿Cómo centrar un texto? Hay que centrar un texto dentro de una hoja. ¿Vale? Si yo lo pongo aquí pongo título 1 ¿Vale? Bien. Por mucho que yo le dé aquí se va a centrar en la celda pero no se va a centrar en la página. ¿Vale? Ejemplo. Bueno, espérate lo voy a poner un poquito más grande. Disculpad. Lo voy a poner un poquito así más grande para que lo vean. ¿Vale? Así. ¿Veis? No está centrado en la página está centrado en la está centrado en la celda. ¿Vale? Está centrado en este cuadradito pequeño. ¿Qué pasa? Si yo quiero que está centrado en la en la página hay gente que me hace hace esto y esto está mal. ¿Vale? Lo mete por aquí. ¿Vale? Porque si yo cambio el tamaño de letra o la orientación deja de estar centrada. ¿Cómo se centra? Se centra seleccionando todas las celdas que forman nuestra hoja. ¿Vale? Y le digo combinar. ¿Qué es lo que ha hecho? Mirad. Yo aquí tengo una celda. Dos celdas. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿La habéis visto? ¿Verdad? Cada una vez que cambia el nombre. Lo estáis viendo aquí. ¿Verdad? La G2, la F2, la E2, la D2. ¿Lo veis? En cambio, cuando yo me meto en la que he combinado solo hay una, la A1. No hay más. ¿Qué es lo que he hecho? La he ido uniendo y convirtiéndola en una sola. Lo cual hace que tenga mucho más espacio. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Lo que es combinar celda. ¿Cuándo se combina celda? Siempre que necesitéis mucho espacio. ¿Vale? Se puede combinar horizontalmente como he hecho yo o verticalmente. Aquí lo que he combinado son columnas. ¿Vale? He transformado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas en una sola columna. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero también puedo combinar filas. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no ves? Tengo de la fila tres hasta la fila doce. Si le doy combinar, ¿veis? Me ha convertido en una sola fila. La B3. ¿Lo veis? ¿Verdad? Si no la entendéis, por favor, decídmelo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se quita la combinación? ¿Vale? Pues simplemente selecciono la celda que he unido y le doy aquí. Ah, y vuelvo al estado. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Dime, Ángela. Pues eso, que es una pregunta que para, entonces, para, para que sea todo espacio, o sea, para combinar, eso, a ver, hay que ponerlo más pequeño, ¿no? Lo de arriba. No, lo único que hago es que voy seleccionando las celdas que quiero combinar. Digamos que es las celdas que quiero unir. ¿Por qué? Porque tengo una frase grande, porque quiero poner una imagen, ¿vale? Porque quiero insertar, ¿qué te diría yo? Una tabla, ¿vale? Pero, ¿entiendes? Entonces puedo poner, ah, claro, entonces puedo poner, vale, combinar, combinar celdas. Sí, pero tienes, primero, primero, tenéis que seleccionar las que son. Si yo cojo, no pongo nada, ¿vale? No selecciono nada y le digo combinar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen que haber como mínimo dos celdas, como mínimo tienen que haber dos. ¿Vale? ¿Veis? ¿Vale? Típico ejercicio o que podéis encontrar en la empresa, ¿vale? Vienen y hacen esto. ¿Cómo se hace esto de, pone, ¿cómo se dice? A ver, ¡ay! disculpad, no me sale la palabra. Aquí sale horario, horario, y aquí pone entrada y salida, ¿de acuerdo? ¿Veis? Lo voy a poner un borde para que lo tengáis más claro. Imaginaros que os piden esto, ¿vale? ¿Cómo se hace? Evidentemente, si yo lo hago así, ¿vale? Saldría horario, entrada y salida, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Así se puede hacer un calendario, exactamente, Daniel. ¿Veis que no es lo mismo? ¿Cómo hago que horario esté en la del centro? Porque aquí tengo una celda y otra celda y aquí solo tengo una. ¿Cómo lo hago? Pues selecciono las dos y le digo combinar. ¿Habéis visto que sencillito? ¿Vale? Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora pasamos aquí. ¿Vale? Antonio, oye, una pregunta, pero al fin y al cabo si estás haciendo una tabla, porque tú podrías poner ahí, por ejemplo, el horario, entrada y salida y pones entra a las nueve, salga a las doce y así llevas un poco el control de todas las entradas. Sí, puedes tener, pero puedes tener una hoja de cálculo, que es lo que estamos trabajando ahora. Nosotros no estamos trabajando con tabla. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre la hoja de cálculo y la tabla? Que la tabla son una, una serie limitada de datos que nos permiten ordenar, filtrar, ¿vale? Una forma de organizar la información, de organizar datos, ¿vale? Por ejemplo, por lo que estuvimos viendo los otros días, la edad, si cogemos, hacemos un censo de todas las personas que habemos en el curso, ¿vale? Pues hay unos que son de Murcia, hay otros que son de Galicia, hay otros que son de Madrid, hay otros que son de Barcelona, cada uno tiene un sitio, ¿vale? Pues podemos hacer una tabla en el que aparezcan nuestros nombres y aparezcan el lugar de donde nos conectamos, ¿vale? Podemos tener simplemente eso, ¿vale? Pues tendríamos en este caso una columna con nuestro nombre y otra columna con la provincia. Ahora, si nosotros queremos trabajar y queremos saber cuántos alumnos hay en Murcia, cuántos alumnos hay en Barcelona, cuántos hay en Madrid o en Galicia o en Andalucía, donde sea, ¿vale? Ya tenemos que filtrar, ¿vale? Entonces sí que sería bueno convertirlo en una tabla, ¿vale, Enrique? ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Perfecto. Sí, Judith, se puede crear un calendario. Sí se puede crear un calendario, ¿vale? Lo puedes probar, buen ejercicio. ¿Vale? Vale. Tema de la celda. En la celda hemos dicho que podemos poner números, podemos poner letras, texto, ¿vale? Podemos poner fórmulas, podemos poner funciones, podemos poner imágenes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que darle un formato a la celda. ¿Por qué? Generalmente, por defecto, cuando creamos una nueva Excel, ¿vale? Las celdas son de formato general. ¿Qué significa formato de general? Que puedo meter lo que yo quiera. No pasa nada. Excel no te va a dar error. Lo que tú quieras. Podemos poner ahí un número, ¿vale? Podemos poner una fecha, ¿vale? Podemos poner una hora, ¿vale? Podemos poner nuestra biografía, lo que queráis, ¿vale? Se lo va a tragar, como decimos mucho los informáticos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo no, esto generalmente funciona siempre. ¿Cuándo no funciona? Cuando utilizo fórmula y cuando utilizo funciones y cuando ordeno. En esos tres casos sí que es importante decir qué tipo de información voy a guardar dentro de mi cajita, dentro de mi celda, ¿vale? No es lo mismo ordenar, todos sabéis que no es lo mismo ordenar palabras que ordenar números. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando ordenamos palabras se hace desde la A a la Z. Cuando ordenamos números del 1 al 10, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo se dice que vamos a meter ahí? ¿Vale? Os pongo un ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver. Imaginaros que yo aquí tengo pues lo que hemos dicho, ¿vale? Tenemos nuestro nombre, ¿vale? Tenemos nuestra edad, ¿vale? Tenemos la provincia, ¿vale? Porque vamos a hacer un censo de todas las personas de todas las personas que quieren, ¿vale? Que se conectan a nuestra plataforma para el curso de Excel, ¿vale? Bien. Este tipo de celdas que serán donde vamos a poner los nombres de qué tipo serían. Texto o de texto general, ¿vale? No pasa nada. ¿De acuerdo? Vale. Pero esto, ¿vale? La edad en qué... ¿Cómo se representa? ¿Cómo escribimos nuestra edad? En números, ¿vale? Generalmente lo ponemos en números, ¿vale? Bien. Pues entonces, ¿cómo le decimos que en todas estas celdas lo que se va a poner son números? ¿Vale? Pues la seleccionamos, venimos aquí y le decimos esto van a ser números. Ya está. Habéis visto que simple, ¿no? La provincia, lo mismo, es texto, ¿no? ¿Vale? Es texto, lo dejamos como está, ¿vale? Y entonces, ahora venimos aquí y ponemos que Ángela, por ejemplo, que tiene... Tenían que ser letras, ¿no? 20 años, ¿qué? ¿Perdona? Ahí tenían que ser letras. ¿Dónde? En provincia y nombres. Exactamente, hay que poner texto. Por eso ponemos general, porque aquí no tenemos texto. ¿Ves como a Funes no tenemos texto por aquí? Por eso dejamos en general. ¿Vale? Ponemos la edad, ¿no ves que es un número? ¿Vale? Y aquí ponemos provincia que es Murcia, por ejemplo, ¿no? Y aquí ponemos José, ¿vale? Que tiene 30 años y sus ganas y ponemos que es Murcia, ¿vale? Y aquí ponemos vamos a poner alguien más, vamos a poner alguien de... Es que no sé de dónde sois, pero bueno. Yo soy de Asturias. De Asturias, pues Daniel es de Asturias. Hostia, qué bonito, tío. Qué bonito. Y de Albacete, venga. Asturias. Vale. Marta, parece... Las edades me las estoy inventando, perdonad si os pongo de menos o de más. ¿Vale? Albacete. ¿Vale? Bien. Muy bien. ¿Qué pasa, Daniel? Como bien dice Daniel, en la edad no está apareciendo decimales. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto, ¿vale? Le hemos puesto decimales. Los números por defecto pone decimales. ¿Cómo se quita? ¿Vale? Pues para eso tenemos aquí esta opción. ¿Veis? Aquí podemos poner que salgan más decimales cuando nos interese. ¿Vale? Y aquí los podemos quitar. ¿Vale? ¿Habéis visto qué sencillo? ¿Vale? Es muy simple. Simplemente hay que decir qué vamos a guardar. ¿Vale? Imaginaros que ahora ponemos fecha de nacimiento. ¿Vale? Bien. Fecha de nacimiento podría ser general. Sí. En principio, sí. Si no vamos a hacer fórmulas ni vamos a hacer ningún tipo de función ni nada, vale, por lo que hemos dejado general. No pasa nada. Pero si vamos a trabajar con funciones, ¿vale? Sobre todo, es muy importante poner que es de tipo fecha. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Ponemos aquí, seleccionamos todas las que hay ¿Vale? Le digo que es del tipo fecha. ¿Vale? Si observo, aquí me pone que es del tipo general, aquí me pone que es del tipo numérico, número, y aquí me dice que es del tipo fecha. ¿Vale? Por lo tanto, yo aquí puedo poner 25 del 5 del 2022. ¿Vale? Todavía ni ha nacido. Hostia, Ángela todavía no ha nacido, viene del futuro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es darle formato a las celdas y ahí insisto porque es muy importante para cuando se va a trabajar con perdón, se va a trabajar con funciones, con fórmulas, ¿vale? Y se va a ordenar. Es importante porque si no, no da el mismo resultado y en algunos casos da error. ¿Vale? Bien. Aquí hay uno que se usa mucho que es, bueno, imaginaros que aquí tenemos, yo qué sé, ¿cuánto vamos a ganar? Nuestro salario, ¿vale? Nuestro sueldo, ¿vale? ¿Cuánto queremos ganar? Bueno, pues Ángela quiere ganar, bueno, quiere ganar 2.000 euros al mes, ¿vale? Porque tiene muchos gastos la mujer, ¿vale? Y yo también quiero ganar 2.000 euros, hombre, aquí todos queremos ganar 2.000 euros, ¿no? ¿Vale? Bien. Esto lo podríamos poner como número, ¿vale? Bueno, pues venimos aquí, ponemos como número, ¿vale? Nos vuelven a salir los decimales por si nos dan algunos céntimos, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema? Que no nos sale el símbolo del euro y queda, a los jefes les gusta mucho que aparezca con el símbolo del euro para saber, para fijarse directamente cuál es el salario que queremos ganar, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace? O el dólar, si estamos en Estados Unidos o en algún sitio donde la moneda vigente sea el dólar. Le damos aquí, ¿vale? Y le decimos que es del tipo contabilidad o el tipo moneda, da lo mismo, es el mismo, ¿vale? Lo veis, nos ha puesto símbolo ¿vale? El símbolo del euro porque estamos hablando del euro. Si queremos cambiar, pues bueno, le damos aquí a la flechita y podemos poner la libra esterlina, ¿vale? Si estamos en Inglaterra, ¿vale? Si queremos, no sé, el yuan chino, ¿vale? Pues decimos que lo queremos expresar el yuan chino, ¿de acuerdo? Esto es darle formato a las cernas, insisto, ¿vale? Podemos hacer todo esto que hemos hecho aquí de una sola vez. ¿Cómo? Dándole aquí, ¿veis el simbolito este? Aquí lo tenés. Dime, Enrique. No, ponte el audio si no, no te oímos. Te quería preguntar que el tema es que, por ejemplo, tú puedes darle a la tabla esa y buscar contabilidad y ya salirte lo de el euro, la libra, el dólar, etcétera, o simplemente tienes que darle a donde salen las monedas y el billetito ese. Puedes darle o tienes que seleccionarlo. Lo primero es que hay que seleccionarlo, ¿vale? Primero hay que seleccionarlo, ¿vale? Porque el ordenador, ojo, un gran descubrimiento, el ordenador es bastante cortito. ¿Por qué? El ordenador es tonto. Eso de que el ordenador es listo, yo no sé quién lo ha dicho, pero eso es un bulo de grande como un edificio. El ordenador lo que es muy rápido, extremadamente rápido y puede hacer mucha función a la vez y en segundo. Es la única ventaja que tienen los ordenadores. Ellos son capaces de ordenar un montón de información en muy pocos segundos. Para eso sí he creado, ¿vale? Pero los ordenadores no piensan. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hay que decirle todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle, oye, todas estas celdas son del tipo moneda. Ya. No todo la hoja de EF, solo estas, las que yo he seleccionado. ¿De acuerdo? ¿Enrique? Sí, 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 sí. Y luego elijo en qué moneda quiero que se vea. ¿Vale? Vale. Pero en la parte de arriba te sale ya contabilidad. Y tú antes por defecto no le has dado a contabilidad. Tienes que ir a buscarlo. ¿Ves? Por eso que digo que te haces o contabilidad o moneda. O moneda, da igual, es lo mismo. Es lo mismo. No sé qué sentido tiene ponerlo porque es exactamente lo mismo y no supone ningún tipo de mejora una u otra. Vale. No sé por qué le han puesto ahí contabilidad y moneda. Podrían haber dejado contabilidad moneda o moneda solo. Da lo mismo. ¿Vale? Vale. Dime, Ángela. Ah, sí, que yo estoy poniendo lo de lo de la fecha de nacimiento y la edad lo estoy poniendo en modo así como en Verdana, por ejemplo, en tipo de fuente en Greta, Verdana, pero y estoy dando en negrita y demás y me sale y le da intro y me sigue saliendo en pequeño y como si no hubiese hecho nada. Pero la has seleccionado, ¿verdad? Sí, lo he seleccionado. La has puesto así y yo vengo aquí y le digo quiero ponerla en... voy a poner en Broadway. ¿Veis? ¿Cómo ha cambiado? Sí, sí, ya lo vi. Pero hay que seleccionarla, Ángela. Si no está seleccionada, no, 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 es que el ordenador, ya os digo, no piensa. Él no sabe, hay que decírselo. Oye, esto, arme esto, esto, arme esto. ¿Vale? Ahora sí. Perfecto, Ángela, muy bien. Ahora sí, muchas gracias. Volviendo, aquí, si le doy a esta simbolito, ¿vale? Lo tengo todo. Puedo decir, el número, el tipo de celda, ojo, tengo que seleccionarlo siempre, por favor, acordaros, ¿eh? Tengo que seleccionar y decir, pues esta columna, ¿vale? ¿Qué quiero que sea? Pues quiero que sea del tipo moneda, ¿vale? Quiero, posición de decimales, quiero que tenga decimales o no quiero que tenga decimales, no, no quiero que tenga decimales, vale, pues pongo cero, ¿vale? ¿Qué tipo de símbolo es? Pues estoy hablando, aquí tengo todos los símbolos de todas las monedas del mundo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por defecto viene el euro, porque estamos en zona de euro, ¿vale? Bien. Aquí la alineación horizontal y vertical, ¿os acordáis? O, ¿vale? La horizontal es izquierda, centro y derecha, ¿vale? Bueno, pues la quiero centrada y el vertical, ¿cómo lo quiero? También centrada, para que esté justo en el centro de la celda, ¿vale? ¿Vale? Ajustar a texto, es que el ancho de la celda automáticamente se ponga, eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Si queremos que tenga sangría, ¿veis que todo esto que estamos configurando aquí es todo lo que hay aquí? ¿Lo veis? Pero así lo hacemos de un solo paso, ¿vale? Cada uno elige el que quiera, ¿vale? El que más le resulte más cómodo. El tipo de letra, ¿qué tipo de letra queremos? Pues queremos una verdana, pues nos venimos aquí, si la tengo, que yo creo que sí, mira, aquí está la verdana, ¿cómo la quiero? Negrita, ¿vale? ¿Cuánto tamaño? Pues 36, ¿vale? ¿De qué color? Pues lo quiero azul, ¿vale? Estoy configurando todas mis celdas que tengo seleccionadas, todas estas que están en gris, ¿de acuerdo? Bien. ¿Estoy lleno? Quiero que tenga a borde la celda. Bueno, si lo quiero poner lo construyo aquí, que no lo paso. Quiero que esté relleno, ¿vale? ¿Con qué color? Pues bueno, la voy a poner que esté con amarillo, claro, ¿vale? En efecto relleno. Daniel, le he dado aquí, aquí, ¿vale? ¿Lo ves, Daniel? Vale, perfecto. Le digo aceptar, ¿vale? ¿Veis? ¿Habéis visto? A partir de ahora, yo todo lo que escriba aquí, ¿cómo sale? Más adelante. ¿Veis cómo se ha adaptado el ancho? Porque le he dicho que se ajuste. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? 3.500. ¿Lo veis? Si pongo... Ya, ya lo estoy viendo, José. Yo con 35.000 al mes viviría de maravilla. Es verdad que sí, Gonzalo, pero habéis visto, si yo configuro las cosas, una cosa muy importante es, no hemos acostumbrado, la gente que maneja los ordenadores, los programas, Word, Excel, ¿vale? Se ha acostumbrado a ir cambiando las cosas. Trabajas el doble. Si sabes cómo lo haces, yo he visto, he cogido todas las celdas, las he puesto y ya no he tenido que estar. Ahora pincho aquí, ahora lo pongo moneda, ahora lo pongo aquí, ahora lo pongo aquí, ahora lo pongo aquí, ahora le pongo aquí, ahora le doy aquí. ¿Veis? De una sola vez he configurado todas esas, ¿vale? Celdas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, no? Vale. Bien. Otra cosa interesantilla, ¿vale? Espero que no esté aburriendo mucho. Espero. ¿Vale? Bien. Hay dos cosas importantes para mí, para cerrar el tema de la Excel, ¿vale? Son las series. Mira, hay una cosa que es muy graciosa, ¿vale? Esto es un truco que sabe la gente de Excel y te vienen y te lo hacen y parece que han hecho una cosa del otro mundo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es? Si yo quiero poner una serie, una serie que hay, una serie, pues yo quiero escribir del 1 al 10. ¿Vale? Yo puedo hacer las dos formas, ¿vale? Yo puedo poner aquí el 1, o poner aquí el 2, o poner aquí el 3, o poner aquí el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Os digo 10 números porque es pocos números, ¿vale? Pero imaginaos que tenemos que escribir mil números, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues si yo escribo aquí el 1 y aquí escribo el 2, ¿vale? Los selecciono los dos, ¿vale? Pincho en el puntito este que veis aquí y arrastro y suelto. ¿Habéis visto? Pero imaginaros que quiero hacerlo de dos en dos. Selecciono y copio. ¿La habéis visto? Sí, sí, ya lo vi. Cuando es el mismo valor, se copia solo. Cuando son valores distintos, se genera la serie. Es decir, tengo el 1, el 2, o si tengo el 1 y el 2 separados, pon 1, 2, 3, 4, 5, 6, que lo hace automáticamente la F. ¿De acuerdo? Esto ahorra mucho trabajo. ¿Vale? Y otra cosa muy importante. Otra cosa muy importante. ¿Vale? Y esto tiene que ver con un pequeño adelanto de la próxima clase. ¿Vale? Cuando hacemos, hemos hablado, ¿vale? Esto no sé si lo dije, ¿vale? Pero prefiero repetirlo. Yo puedo escribir, hemos dicho que podemos escribir números, por ejemplo, en la, en la, o letras, ¿vale? ¿Vale? Dentro de las celdas. ¿Vale? Cuando trabajamos, generamos fórmulas, ¿vale? Tenemos dos opciones. ¿Vale? Yo puedo venir y decir, quiero hacer una suma de esta celda y de esta celda. O yo vengo, ¿vale? Y hago esto, ¿no? Me seguís, ¿no? Y me da 13. ¿De acuerdo? ¿Pero qué pasa? Si yo cambio el 5, ¿vale? Y pongo el 10, ¿por qué me sigue dando 13? El ordenador se ha vuelto. Porque no ha seleccionado, en vez de seleccionar las celdas, ha seleccionado los números. Muy bien, porque he generado una fórmula sobre el contenido de la celda y no sobre la celda. Acordaros que en la próxima, en la clase anterior, os dije que esta celda se llamaba la D2 y esta era la D3. Si yo a esta suma, disculpad, que le da demasiadas cosas. Si yo a esta suma, en vez de decirle que es 8 más 10, le digo que es la D2 más la D3, me da 18. ¿Vale? Pero si yo la cambio, aquí, ¿vale? Automáticamente se selecciona, se corrige y se actualiza el valor. Esto es la potencia de la ECE. Vosotros tenéis vuestra ECE, tú muy bien construida, con todas vuestras cosas. Por ejemplo, os pongo la lista de la compra con los precios. ¿Vale? Y de pronto viene el primero de año. Nada, todos los precios suben. ¡Hala! A tomar viento. Tenemos que coger otra vez nuestra lista de precios y cambiarla una por una. ¿Vale? Y entonces todos los cálculos que hayamos hecho sobre esos precios hay que cambiarlos también. En cambio, si yo tengo mi lista de precios, ¿vale? Pues yo tengo que mis pimientos valen un euro. ¿Vale? Que mi plátano valen un euro. ¿Vale? Que mi chocolate valen dos euros. ¿Vale? Y digo, ¿Vale? ¿Cuánto dinero me tengo que llevar? ¿Vale? Bueno, pues será esto, ¿Vale? Más esto, más esto. ¿De acuerdo? Me tengo que llevar cuatro euros y encima lo pongo todo esto ya como sabemos, en tipo moneda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero ahora llega y resulta porque, bueno, ha habido una helada en los pimientos de... en los plátanos de Canarias, el problema del volcán ha hecho que los plátanos suban y ahora valen 1,50. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que cambia. Que cambia. ¿Vale? Esto ahorra muchísimo trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre que generemos que a partir del lunes vamos a ver la fórmula y la función y los gráficos, siempre acostumbraros a trabajar con... con el nombre de la celda. Esto ya está complicado, ¿Vale? No, 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 es complicado. ¿Qué es lo complicado? Oíme, José, ¿qué es complicado? Esto es el kilo. ¿Eh? Esto es el kilo, ¿no? Esto es el kilo. Claro, el kilo, si cuesta eso, es el kilo, ¿no? Hombre, esperemos que sí, ¿no? No va a ser un plátano, no va a ser un plátano, si no vaya tela. Sí, hostia, si un plátano nos cuesta 1,50, paga y vamos, ¿no? Vamos a dejar la informática y que vamos a dedicarnos a vender plata, 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 plata. Aquí tenía que poner los kilos. Claro, hay que poner los kilos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Ah, ¿y cómo pondríamos los kilos? Los kilos. ¿Cómo lo pondríamos? Bueno, eso lo explico el próximo día, no voy a saturar más, ¿vale? Yo creo que ya hoy está... ¿Eh? Sí, quedan cinco minutos. Preguntarme, Marta, dime. Pues que cada vez que hago el eso de los numeritos y le doy a relleno, a mí no me sale el relleno. ¿No? No. Pero tú seleccionas, ¿no, Marta? Sí. Seleccionas varias, por ejemplo, tres celdas. ¿No? Por ejemplo, yo tengo seleccionado dos cosas, ¿no? Sí. Dos celdas. El número uno y el dos. Vale, muy bien. y cada vez que le doy a relleno y no me salen los números que salen. Ah, vale, que quieres que te salgan los números, ¿vale? Yo tengo que poner aquí, en una celda, pongo un número, el uno. Por ejemplo, el día y en la de abajo pongo un doce, en la celda de abajo, ¿vale? ¿Ves? Aquí tengo en la de dos tengo un diez y en la de tres tengo un doce, ¿de acuerdo? Sí. Yo selecciono las dos. ¿Vale? ¿Ves que están seleccionadas? ¿Ves que están en gris? Sí. Y ahora pincho, ¿ves que aquí hay un puntito? A mí, ¿qué? Eso no me sale. Este puntito de aquí abajo. Ese es bueno. ¿Lo ves? Aquí, no el símbolo. Debajo del doce. Debajo del doce, ¿ves que aquí está todo esto verde? Y aquí llega un puntito. En una esquinita. En una esquinita. Concretamente, en la esquinita de abajo de la derecha. Sí. ¿Ves que se pone una cruz? No, a mí no me lo pone. Mira, mira, mira ahora, Marta. ¿Ves esa cruz? Sí, lo veo, pero que mi tablet no lo pone. ¿Tú puedes hacer una captura de pantalla de lo que tú tienes ahora mismo en tu tablet? Sí. ¿Me la puedes mandar? Mira. A ver, hija, es que, a ver, espérate un segundo. es que yo no tengo muy buena vista, ¿sabes? Vale, muy bien, mira, sí se ve el punto, ¿ves el punto de abajo? Sí, lo veo. Vale, pues entonces tú tienes que poner el puntero en ese puntito, lo dejas pulsado y arrastra, sin soltar. es que como te comenté el otro día, te resultará más sencillo con un ratón. Pues sí. Es muy complicado hacerlo con el dedo. dime. Una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay entre Excel, este de Microsoft y el de Google? La marca, que una es de, una está hecha por Microsoft, que una empresa, otra está hecha por Google, que otra empresa, y que Google, la hoja de cálculo de Google, está en la nube. ¿Qué significa? Que no se guarda la información en tu ordenador, perdón, que el programa no está en tu ordenador, sino está en los ordenadores de Google. Por lo tanto, necesitas internet. Esa es una segunda, una segunda diferencia. Y la tercera, ¿vale? Es que, ya te lo diré. Y la tercera es la distribución, pero básicamente vale para lo mismo. Todo lo que hemos visto hoy, Gonzalo, se puede ver en la de Google. José. Más o menos. Sí, no, pero es que me parece que hay algunas funciones que, por ejemplo, no las tiene uno. Ya, pero pocas. pocas. Dime. Lo de las prácticas de mañana, eso, ¿dónde hay que cogerlo? Las prácticas de mañana las veremos mañana. Cada uno se conectará con su... con la persona con la que realiza las prácticas, ¿vale? Pero ya os adelanto. Son muy facilitas, ¿vale? Vale, vale. Muy, muy facilitas. O la he puesto muy fácil para que no eso. Vale, vale. Una cosa, Marta, ¿tú tienes un iPad? ¿Es un iPad o eso? Sí, escucha, que ya lo he hecho. Ah, ya lo he hecho. Ah, vale, me alegro, me alegro mucho, Marta, bien, bien. Muy bien. Sí, las prácticas es mañana, ¿vale? Os tendréis que conectar con la persona con la que os ayuda a hacer las prácticas. Vale, vale. ¿Vale? Pero veréis que es muy sencillita. Vais a hacer esto que hemos estado viendo, ¿vale? Básicamente, no nada de fórmulas, olvidaron de las fórmulas y las funciones que ya sé que os gustan mucho, pero poquito a poco, ¿vale? Bueno. Bueno, ya se ha cumplido la hora, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por aprender y porque enseñarme a mí también. ¿Vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. ¿Qué vas? Muy bien. Hola. ¿Es Antonio? Dime, Ángela. Una pregunta, pero... ¿O sí? Dime. Espera, espera, Fernando, que está hablando Ángela. Bueno, adiós. Adiós, Fernando, adiós. Dime, Ángela. ¿Mañana? Hasta mañana. ¿Mañana? Ángela, ¿me lo preguntas mañana? ¿Ángela? Se ha caído. Dime. Ángela, lo vemos mañana, ¿vale? Yo voy a practicarlo y voy a ver si lo puedo sacar. Muy bien, mañana me preguntan las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Vale. Venga, gracias. Hasta luego. ¡Gracias, tío! ¡Gracias! Gracias por ver el video.